Hemos llegado acá, estamos ya en el Escuadrón Femenino Fénix. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos. Y me encuentro acá con Liz Rodríguez, directora de Detectives Privados Escuadrón Femenino Fénix. ¿Cómo estás? Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Soy la encargada de Detectives Privados Escuadrón Femenino Fénix. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado. Nos encargamos especialmente en capturar infieles en el acto. En la profesión soy abogada, como en el derecho hay algunos vacíos. Decide crear una empresa que tenga esas características. También vemos temas personales como empresariales. Número uno, el top, es la infidelidad, la ubicación de personas, antecedentes. Y en lo que es empresarial vemos el tema de robos, estafas, clonaciones y todo lo referente a empresas. Estamos ubicados en Calle Morelli, 477, Oficina 211, en San Borja. Y nuestro WhatsApp, las 24 horas, es el 9888-17924. Nuestra página web, www.casosescuadrónfemeninofénix.com. Hay una variedad de tips, pero el más importante que te puedo dar es cuando la persona, pues tú regresas a su celular y encuentras que tiene mecánico o el jardinero. Tiene su celular así y lo voltea o lo pone en modo silencio, es porque ya algo raro está pasando. ¡Wow! Grandes tips para todos. Nuestras personas son propias, entregamos factura o boleta de acuerdo al caso. Y se firma un contrato de locación de servicios por seguridad del cliente. Y encuéntranos en las redes sociales como Detectives Escuadrón Femenino Fénix.